Esta es la tercera versión de la feria para los que nos visitaron, las primeras dos versiones se hicieron en Factoría Italia y ahora claramente crecimos, estamos con alrededor de 120 expositores más varios artistas invitados, artistas visuales y diseñadores industriales a exponer y poder vender también acá. Y la verdad es que el crecimiento ha sido enorme, pasar desde Factoría Italia, que era un recinto bastante más acotado, a Estación Mapocho y el número de expositores, si bien se ha conservado, hemos variado mucho en las temáticas, o sea, hemos ahondado más profundamente en lo que es diseño, en lo que es decoración y también en esta tercera versión que estamos desarrollando la temática de identidad nacional, la idea es poder rescatar diseños locales, diseños novedosos, aprovechando que este fin de semana es el Día de la Madre, así que para que vengan aquí a comprar los regalos para el Día de la Madre. La idea es que sea esto como un panorama familiar, a que vengan a pasar el día, por lo tanto, además de venir a comprar regalos, a vitrinear, a enterarse de lo que está pasando, tenemos una parrilla de chaldas organizadas por Chile Diseño, por la Universidad Católica, por UNIAC, hay bastantes talleres temáticos también, y durante todas las tardes, tenemos las tardes musicales Crystal Light, que es pura música chilena. Hoy día toca Rufián Fuego y las Balas de Plata, y tenemos el resto de los días a Matías Sena, tenemos a Paco Paquerro, Bahía Inútil y María Magdalena que cierra el domingo, así que los esperamos.